Rüdiger haciendo la de Puyol, después de, pues que, un aficionado del Mallorca lanzara una botella que casi alcanza a Ferlamendi, tras otro episodio de racismo, en esta ocasión, lamentablemente, en el campo del Mallorca. En esta ocasión se trata de un joven aficionado, parece ser incluso menor de edad. Si es que al final los jóvenes, los menores, absorben todo lo que hacen sus adultos, ¿no? O lo que hacen los adultos. Entonces, al final, ¿ahora qué pasa? ¿Chuamení también provoca? Vamos a comentar un poquito toda la polémica del Barça, del partido del Barça y del partido del Real Madrid. Increíble. Fede Valverde, enfadado, picándose con Brian Díaz. Han habido polémicas sobre un par de manos del Mallorca, algunas jugadas que podrían ser penalti en el Barça-Cádiz, todo esto y mucho más. A continuación, let's go na'. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Oh, mano, mano del Chelsea, mano, mano del Chelsea, remote. Para enseñarme, viene cualquier... Remote de Virgen... Mbappé. ¡Vamos! Es una movida porque ya sabéis que yo soy mallorquín y ver esto en lo que viene siendo el estadio de mi tierra, la verdad que no... Dices, joder, otra vez, tío, este tema. Y en esta ocasión es que realmente ni siquiera ha sido con Vinicius Jr., el cual Vinicius Jr., pues bueno, no jugó. Jugó prácticamente cerca del final, pero claro, esto ya es odio, ¿no? E incluso, al final, cuando estamos hablando de jóvenes aficionados, si realmente estuvieran más educados en que estas cosas están mal hechas, de que estas cosas no se deben de hacer, pues tal vez, pues bueno, la situación, estas cositas que estamos viendo, pues podrían ser de otra manera, ¿no? La cuestión es que ayer, en ese Mallorca-Real Madrid, cuando Chua Mení marca ese gol, después del paparrazo que mete Chua Mení, que por rebote cayó a las redes, ¿no? De la portería del Mallorca, el cual, pues oye, últimamente nos está sonriendo bastante los rebotillos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hubo este joven aficionado, con la cara tapada, porque parece que es menor, haciendo gestos de mono hacia Chua Mení, que no había ni provocado, no había ni alarmado a la afición de Mallorca, y Chua Mení, que, pues bueno, es un chico tranquilo, ¿no? Normalmente es un jugador tranquilo, que no se mete con nadie, pues bien. Este aficionado descargó toda su ira, toda su rabia, frente a Chua Mení, e incluso él mismo, pues, lanzó una botella hacia la piña del Real Madrid, el cual, pues, casi alcanza a Fernan Mendy. No le dio, pero, bueno, ese intento de darle, evidentemente, era bastante profundo. Es una lástima de que los jóvenes, incluso, cojan estas maneras, estas actitudes, ¿no? Sabiendo que viene, pues, absorbida, porque los jóvenes, los aficionados, los menores, incluso, son como esponjas, ¿no? Lo que ven en los adultos, o en los adultos que le rodean, es lo que van aprendiendo, lo que van absorbiendo, y lo que van luego haciendo el día de mañana, ¿no? Y esto realmente, al final, los adultos y los mayores tienen que tener esa responsabilidad, ¿no? De no dar mal ejemplo a sus menores o a los jóvenes, como, por ejemplo, hemos visto en este campo de Somos, ¿no? Nacho, pues, advirtió al árbitro, ¿no? Pues, me pareció muy parecida a lo que cuando lanzaron en esos momentos, ¿no? Que lanzaron un mechero al campo, Piqué cogiendo el mechero, enseñándose al árbitro, que cogía Puyol ese mechero, lo lanzaba fuera del campo, pues, exactamente, Rüdiger hizo lo mismo con Nacho. Nacho, mostrándole la botella de que le habían arrojado, pues, un objeto a los jugadores, ¿no? Y Rüdiger fue rápidamente para quitar la botella de la mano y sacarla del campo para decir, vamos a seguir jugando. Intentemos no quedarnos con eso, hemos informado de la noticia, lo que nos vamos a quedar es con este aficionado, Por supuesto que sí, que, pues, bueno, lo he censurado, porque, bueno, supongo que hay que censurar también los vídeos de YouTube, porque si no parece ser que te los pueden, incluso, desmonetizar, de alguna forma, pero, bueno, pero me quedo con esto, ¿no? Me quedo con que incluso aficionados, también jóvenes, aplaudían a Xoameni por el auténtico golazo que había marcado el Real Madrid. Esto sí que es honor. Y, bueno, más polémica de lo que pasó dentro del partido, hablando del Real Madrid. Sí, Valverde explotó contra Brahim Díaz por no pasar el balón, ¿no? Por no pasar el balón en esta jugada que, bueno, pues, bueno, ya sabéis que a Brahim Díaz le gusta mucho la conducción, el tener el manejo y, al final, pues, bueno, perdió la pelota. Fede Valverde recuperó, eh... Recuperó la posición, recuperó el balón y cargó contra Brahim Díaz de que pasara el maldito balón. La concha tu madre. Quiso calmar las aguas también Federico Valverde después del episodio, que ya sabéis que lo que pasa en el campo se queda en el campo y, pues, subió esta imagen con Federico Valverde de, en plan, de buen rollo total, ¿no? Y a las polémicas. La verdad que tengo que celebrar esto, ¿vale? Que no haya mucho contenido con la polémica, pero sí que es cierto que apenas hubo polémica. Es decir, en tanto en el partido del Real Madrid como en el partido del Barça, apenas, apenas, apenas hubo polémica muy llamativa. Solamente, pues, bueno, un par de manos de Raillo. En esta ocasión, esta primera mano dentro del área del central del Mallorca, el cual no es mano, mi opinión personal, y también por reglamento, porque antes le tocan el pie y cae rebotado a la mano, por lo que no es penalti. Y en esta ocasión que también Raillo, pues, cae al suelo, le da con la mano, pero se trata de que le da con la mano con la mano de apoyo. Por lo tanto, según reglamento, tampoco es penalti. Y, bueno, vamos con la pequeña polémica en el Cádiz-Barça, porque también hubo, pues, un posible penalti de Kubarski, e incluso una posible mano del propio central cantrano del Barça, e incluso la queja del Cádiz cuando le dieron el balón al Barça tras darle ese pelotazo a la cámara. Mirad, aquí hablamos de lo que más se ha comentado, ¿no? Este posible penalti de Kubarski sobre el jugador del Cádiz. Yo he visto la jugada en movimiento y parece... Es verdad que hay un toque, hay un toque de bota con bota, pero para mí no es suficiente, es decir, no llega ni a pisarle al jugador del Cádiz, nota el contacto y para mí, pues, bueno, ligeramente se deja caer, ¿no? No sé, para mí no es del todo suficiente como para pitar un penalti. Y luego se quejan bastante, por ver a Twitter, de una posible mano de Kubarski. Realmente no hay una imagen muy clara, es decir, no han filtrado muchas tomas de esta maniobra, así que yo realmente no lo veo muy claro porque tampoco he visto imágenes en movimiento, así que de lo que se habla es de esta mano de Kubarski, que pues con esta imagen congelada yo diría que no sacáis muchas conclusiones. Bueno, también en lo que hubo en el partido es que, bueno, hubo un pelotazo a la cámara, balón para el Barça. A mí también me extrañó bastante, ¿no? Pero bueno, en definitiva supongo que será un despeje del FC Barcelona, el cual, pues, se anuló ese literalmente pelotazo arriba, donde de momento esa posición era para el Barça. Y también se han quejado incluso del gol de Joao Félix, el cual, pues, bueno, hace como que Iza le golpea en la cara. Para mí, evidentemente, no es ni falta. En todo caso, incluso podría haber sido hasta penalti para el Barça. ¿Por qué? Porque el que defiende en este momento a Joao Félix le agarra de la camiseta, le empuja, aún así Joao Félix salta para disparar acrobáticamente y aún así, pues, marca un auténtico golazo e Iza, pues, bueno, se queja de un juego peligroso y se toca la cara cuando en ningún momento le ha dado la cara. Me parece un poco ridículo, pero bueno, en definitiva. Aquí acaba un poco lo que viene siendo la polémica de los partidos Barça-Real Madrid. Ya sabéis que si queréis que esta sección continúe, continúe hablando de todo lo polémico que se va filtrando de los partidos de los equipos que seguimos, ya sabéis que lo podéis apoyar con el botón de me gusta para más en las siguientes jornadas. Si queréis también que inicie y que haga esta sección para los partidos de Champions del Barça y del Real Madrid, me lo dejáis escrito y también, pues, miraremos de hacerlo porque, evidentemente, salimos de muchas dudas y, evidentemente, pues, nos queda un poco más claro toda la polémica que haya en el Real Madrid y en el Barça en todos sus partidos. Un saludo más tarde, más vídeos de noticias que tengo cada noticia que tenéis que saber urgentemente, así que estad atentos, ¿vale? En la caja de los comentarios vuestra opinión. Nos vemos más tarde. Chao.